Centenares de ciudadanos se congregaron en uno de los parques centrales de Río Bamba a propósito del Día Mundial del Agua, a quienes se sumó al menos un total de 10.000 indígenas de esta zona del país que acudieron al lugar acompañados de las principales autoridades de la provincia de Chimborazo. Tengo que agradecer a los más de 10.000 chimboracenses que el día de hoy están apoyando el proyecto del compañero Rafael, presidente de la República. Yo soy prefecto de Pachacuta y que llegué aliado con el gobierno y por eso yo debo ser coherente con la alianza y tengo comprometido mi personalidad, mi palabra con el señor presidente y voy a estar hasta el último con el señor presidente. El apoyo irrestricto al gobierno nacional se evidenció con la congregación de diversas organizaciones en el parque infantil de la localidad. Sabemos que el gobierno nacional está invirtiendo los recursos en los programas sociales. No estamos de acuerdo con lo que se debida, que se protesten sin motivo, sin razón social. Hace 20 años había razón, había que reclamar, pero había motivos. Hoy no existe el motivo. La celebración contó con la presencia del segundo mandatario Lenín Moreno, quien además de otorgar un reconocimiento a Baltazar Uxca, considerado el último hielero de Chimborazo, solicitó su respaldo a la población indígena que se juntó en la zona céntrica de Río Bamba. El camino correcto es el de convertirlos en guardianes del agua. El camino correcto es el de convertirlos en propietarios de la tierra. El camino correcto es convertirlos en partícipes activos del futuro. Vuelvo a recalcar que ustedes y nosotros hemos soñado. Los verdaderos guardianes del agua están aquí. Hoy se congregaron más de 12.000 personas que vinieron de Chimborazo, vinieron de las provincias que están cercanas a Tunguragua, vinieron de Pastaza. Es el sector indígena representado, es la sociedad civil, es nuestros campesinos representados. Los verdaderos custodios, los verdaderos guardianes del agua. Los verdaderos guardianes del agua participaron de este acto democrático que finalizó con la presentación de varios artistas de renombre. Con cámaras de Yaniv Lugó, José Miguel Román, El Ciudadano TV.